En esta tarde nos acompaña el trío Xochocapa, a quienes les doy la más cordial bienvenida a cada uno de sus integrantes, a Jorge Vidales Hernández en la guitarra quinta huapanguera. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A Felipe Hernández González en el violín. Bienvenido, paisano. Buenas tardes. Antonio Gutiérrez Tomás en la jarana huasteca. Buenas tardes. Sean bienvenidos. El nombre de Xochocapa significa agua ácida en náhuatl. El trío Xochocapa nace en 1981, dedicándose a la creación, investigación, difusión e interpretación de la música proveniente de la huasteca veracruzana, así como de los zones y huapangos de los otros estados que conforman la región huasteca en general. Los integrantes son originarios de la región de Xochocapa, de donde toman el nombre artístico que los identifica. Esto les permite hacer interpretaciones en náhuatl, conservando al máximo el origen, la tradición y la idiosincrasia autóctona en sus interpretaciones musicales. Tienen un amplio repertorio musical que han dado a conocer en el territorio nacional y en el extranjero, y del cual han realizado producciones discográficas que se incrementan permanentemente. ¿Qué vamos a escuchar primeramente? Bueno, pues yo creo que vamos a interpretar un huapango de allá de la región veracruzana, que se titula así El Gusto. ¡Gracias! 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 Ustedes son verdaderos artistas, grandes músicos, representativos de nuestra entidad veracruzana. ¿Me pudieran comentar para nuestro gentil auditorio qué lugares han estado en el extranjero? Pues hemos tenido la oportunidad de regresar unas giras a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, Holanda, España y pues en Centroamérica hemos tenido la oportunidad de ir a representar nuestra música. La música ha sido en ustedes este gran arte y bueno algo que se significa en este gran trío de grandes músicos internacionales del trío Xochocapa. Vemos que el trabajo de Jorge Vidales, Felipe Hernández González y Antonio Gutiérrez Tomás pues ha alcanzado su máxima expresión y esto ha permitido consolidar todo un gran equipo, un grupo de verdadero trabajo que les ha permitido también realizar ya algunas producciones, algunos discos. ¿Me pudiera comentar sobre eso mi querido maestro Jorge Vidales? Como 11 o 14 grabaciones que llevamos aquí de interpretaciones de grandes artistas aquí del estado de Veracruz y también del estado de Hidado como Nicandro Castillo, Juan Pío Ramírez y otros más que ya fallecieron. Pero este pues viven aquí con nosotros en sus canciones como dijo Pedro Efanto. En el caso de Antonio me pudieras comentar este instrumento que pareciera una jarana normal como cualquier otra de la cuenca de Papaloapan pero vemos que este es de fondo un poco más ancho, a lo mejor trae menos o más cuerdas. ¿Qué es lo que les atrae a la gente, a los jóvenes, a los niños? Pues más que nada yo creo que el estilo, el sonido del instrumento y pues los niños, la juventud a lo mejor está un poco aislada de lo que es el son huasteco porque es muy poco a veces conocido. Pero estamos tratando de darlo a conocer, de difundir y de darles pues que vean el interés, veamos el interés en eso, a veces bailando o cantando, a veces tocando y pues de esa manera pues ellos van conociendo más a fondo lo que es la jarana. Este instrumento pues es de la zona huasteca y es un poco más gruesa que la jarana jalocha. Exacto. Y las cuerdas, tiene cinco cuerdas nada más. ¿Y la jarrocha tendría cuántas? Pues tiene ocho cuerdas. Esa es la diferencia. En el caso del maestro Jorge me pudiera comentar lo que es esta guitarra huapanguera, tiene un sonido característico, muy propio del norte, de la huasteca y más allá. Sí, claro, este instrumento pues es más grave que la jarana huasteca y la jarana jalocha, son un poquito más agudos. Entonces este es el instrumento que se compone de ocho cuerdas, yo lo traigo aquí con cinco cuerdas, las demás son cuerdas octavadas, son ocho cuerdas y pues el género de este instrumento pues es auténticamente la huasteca. Vamos a interpretar un guapangu bonito de por allá de la zona norte del estado que dice así, el cerito lindo. Música 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 Y con la plumita nos pusieron a agarrar y a tirar la basurita Que requiere, que requiere, que requiere Que requiere, que requiere, que requiere, que requiere Que requiere, que requiere, que requiere, que requiere Que requiere, 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 que requiere Música Música No siento si me desvelo, no siento si me desvelo No estoy lejos de ti, mi cara no es mi consuelo Y me dirijo hacia ti, estas luz en la mi cielo La dedico para ti Música La rosa y el paladito 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 Música 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 Sí, sí, así son, es decir, dedicada a la Santísima Virgen. Eso es, normalmente se llega a interpretar en diciembre, el 12 de diciembre, o en algunos ceremoniales. Esos son para bodas, cuando se están vistiendo la novia, se están poniendo la corona, el velo, es cuando estamos tocando eso. Es una manera de mantener la tradición. Y con eso lo lleva a uno. De gran respeto. Lo lleva a uno a la iglesia, a entregarlo al altar para que se canse. Pues se toca en todas las ceremonias que son en la Huasteca, casi por lo regular siempre, sea patronal, las fiestas patronales. Siempre el Xochavos. Es el, se puede decir, el himno de la Huasteca. Exacto. Oiga, y esta interpretación allá en el extranjero, en aquellos países, en aquellos escenarios, ¿aún en los escenarios nacionales se siente, no? Hace vibrar a la gente. Sí, claro. Y son de los temas también muy solicitados. Solicitados, sí, mucho les gusta. Pues vamos a interpretar un guapango bonito que dice el aguasanga. Y también, un guapango bonito que dice el aguasanga. Y también, un guapango bonito que dice el aguasanga. La huasteca para cielo, contando con mi carano, que está en el centro de un guajallo, y de una vera cruzana. ¡Ay, la, 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 la... ¡Ay, la, 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 y de una vera cruzana ¡en la guajalosa puteando! La música es la alegría De todo género Más no cantaré con simpatía Porque soy veracruzano Porque soy veracruzano La huastaca es tierra mía Más no cantaré con simpatía Pero soy veracruzano Más no cantaré con simpatía 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 Memoria del que se acuerda Se acuerda de San Francisco San Francisco no es Esteban Esteban es el mismo santo Santo es aquel que le reza Rezan los padres maikines Cuando hay tineros al completo Completa será su maña La maña de un hechicero El hechicero es el que hurde Hurde la uga en su tela Su tela es el buen sedazo Se da soque harina cuela La puerca tiene cochina Los cochinos traigan hierba La hierba nace del trigo El trigo porque se siembra Se siembra porque es costumbre Y con viejito al pasar Y lo echaron a la lumbre Porque no supo trobar Y lo echaron a la lumbre Porque no supo trobar El trigo de Xochocapa Ha recorrido los países de Estados Unidos Canadá, Alemania, Holanda, España Y Centroamérica Que han producido 14 grabaciones ya 14 producciones que tienen Y que en esta tarde estuvieron aquí En el programa El Rincón del Poeta Que produce N.B. Noticias Esperamos un feliz retorno Aquí a nuestros estudios En este su programa El Rincón del Poeta El Rincón del Poeta